Hola, bienvenidos, hoy vamos a empacar y a jugar con nuevos carros de cars para tener un campeonato con 100 autitos Quédense a disfrutar de este video super divertido, con velocidad, acción y unos grandes choques Y veamos cuáles son los carros más rápidos que ganan las carreras para darse un gran chapuzón con los tiburones Comencemos Damas y caballeros, niñas y niños y todos los aficionados a las carreras Bienvenidos a un nuevo campeonato con el lanzador del Gran Premio Mundial Que tiene espacio para 10 carritos para salir a toda velocidad y bajar por esta enorme rampa hasta llegar a la piscina de tiburones El primero que cruce la línea de la meta, la línea azul y se dé un gran clavado con los tiburones será el ganador Para que tengamos una carrera final con todos los ganadores y al final saber quién es el gran campeón Veamos a la primera línea de participantes Aquí viene, te presento el número 90 con el nombre Punchy White Pau y patrocinado por Bumper Safe ¡Wow! Es una nueva versión del carrito que ya lo teníamos Aquí lo podemos comparar, la primera diferencia que noto son las cejas en los ojos Ahora son azules, adelante también tiene más color amarillo Está lindísimo, veamos quién es el ganador de la primera carrera Ahí los tenemos, salen a toda velocidad Dos se han quedado Los seguimos con la cámara GoPro y miramos ¡Wow! ¡Qué gran espectáculo! ¡Algunos choques! ¡Wow! Continúan pero no sabemos qué ha pasado Con la tercera cámara miramos toda la acción ¡Wow! ¡Qué gran salida! Y miramos que Rayo McQueen se ha quedado atrás Ahora tenemos un choque Punchy White Pau choca contra el nuevo Punchy White Pau ¡Wow! Adelante tenemos al número 121, seguido por Parker Pero miramos a Punchy White Pau y Rayo McQueen atrás Empiezan a tomar la delantera Rayo McQueen busca el espacio, trata de pasarlos pero ha chocado Y al final ¡Wow! Y aquí miramos esos grandes clavados contra los tiburones Con la tercera cámara miraremos ¿Qué pasó primero la niña de la meta? Ahí lo tenemos El número 90 fue el primero, seguido por el número 95 Y aquí miramos esos grandes clavados ¡Una gran carrera! Veamos, Parker Bracklepstone Llegó en tercer lugar Segundo lugar fue... Rayo McQueen Buen intento, casi lo hacía El ganador ha sido el nuevo Punchy White Pau ¡Felicidades! Y es el primer finalista para la carrera final Continuamos con nuestra siguiente carrera Número 6 Marcus 39 Buck Burgundy Trace Ray Love con el 24 Tommy High Vine 54 95 Rayo McQueen De Florida 500 El carro azul Michael Rotor Carro rosado Richie Gansier Y con el número 6 Bubba Wheelhouse Y por último Jimmy Cables Veamos que nuestro invitado sorpresa Aquí tenemos A una nueva pieza De la serie Radiodor Spring ¿Quién será? Aquí lo tenemos Este hermoso carrito blanco ¡Wow! Saquémoslo de su paquete Para poderlo apreciar Aquí lo tenemos Te presento Antonio Veloce Excelente Este diecast Está basado en un Maserati 4 parte Él es dueño de la Gastronería Más famosa En Italia Y salen A toda velocidad Hasta la piscina Los seguimos con la cámara GoPro Y miramos que es una carrera pareja Continúa Parece que hay unos choques Tenemos aquí a Marcus Después desaparecen todos Solamente miramos un corredor ¿Y quién ha ganado? Con la tercera cámara Miramos toda la acción ¡Wow! ¡Qué gran espectáculo! Van iguales Rayo al lado del nuevo corredor Hay un choque Una carambola Nadie logra pasar Adelante tenemos un corredor ¿Quién es? Que continúa Pide el control Ahora Va de reversa Pero continúa adelante Seguido por Tommy Haibans Pero ¡Wow! Ahí tenemos claramente Quien ha ganado Después llegan todos Con un gran ataque Al tiburón ¡Wow! Con la última cámara Miramos claramente Que El número 6 Fue el primero Que cruzó La niña de la meta Seguido por Tommy Haibans Y al final llegan todos Para darle un coscorronazo Al tiburón ¡Wow! ¡Qué gran carrera! No nos ha quedado duda Que el número 6 Ha sido el ganador ¡Felicidades! Para clasificar Para la carrera final Continuamos con nuestra Siguiente línea De participantes 94 María Machicuempa Andrew Brumman Junior Moon Y fabuloso Rayo McQueen Ahora tenemos al 34 River Scott Smokey Jet Robinson 300 Leroy Heming Y Hey Date River Scott Con el 34 Descubramos a nuestro Corredor sorpresa ¿Quién será? Otro de la serie Radiador Spring ¡Wow! Aquí tenemos A este hermoso Carrito azul Saquémosle de su paquete Para poderlo apreciar Te presento A Dot Hudson Este hermoso Diecast Basado en el carro original Hudson Hornet Después de que se retira De las carreras Se va a vivir A la tranquila ciudad De Radiador Spring Pero ha regresado Para competir Con sus compañeros Ahí los tenemos Bajar a toda velocidad Hasta la piscina Aquí miramos La acción De cerca Y miramos A Dot Hudson También Andrew Brumman Con Luisa Nash Una gran batalla Ahora River Scott Choca contra ellos Pero Dot Hudson Continúa a toda velocidad Para llegar A darse un gran clavado Aquí miramos Toda la acción Rayo McQueen Tuvo problemas al salir Aquí miramos Una batalla Entre Leroy Heming Y River Scott María Machin Lo bloquearon Lo bloquearon Todo el tiempo Una gran carrera Fuera de la pista Quedó el número 300 Leroy Heming El ganador Ha sido El nuevo Dot Hudson Felicidades Que califica Para la carrera Final Ahora veamos A los locaciones En acción Brookside 25 Peel Up Alto Impacto 16 Push Over Continuamos con Tat De Pizza Planet Rock Rodacio Y la nueva Pancha Veredas Y también Ha llegado Taco Seguido por T-Bone Con el 45 Veamos a nuestro Corredor sorpresa Quien será De la serie Carl Arpin Quien será Aquí tenemos Oh wow Veamos esta nueva pieza Para poderla revisar Aquí lo tenemos Te presento A Bill Rave El aparece Como espectador En las carreras De Derby Y también Se reúne En el restaurant The Color Pin Y ha llegado A competir Con los locochones Ahí tenemos Esa gran carrera Uno se ha quedado Abajo Lo seguimos Con esta cámara De cerca Para mirar la acción Parece que Pancha Veredas Va adelante Ahora Rayo McQueen Choca contra Alto Impacto La camioneta azul Sigue adelante Y parece que llega A darse un gran clavado Con la tercera cámara Miramos toda la acción Y Tad Se quedó atorado Tenemos a Cruz Ramírez Adelante La camioneta En segundo lugar Rodalcio Llega primero Llega primero a la piscina Taco llega a darle Un coscoronazo Al tiburón Y Tad La camioneta De Pizza Planet Hoy no le toca baño Y se queda fuera Ahí tenemos Al ganador La camioneta azul Llegó antes Que la cámara Segundo lugar Alto Impacto Y P-Lap En tercer lugar Y aquí tenemos El resto De los corredores A darse Un gran clavado Ha sido una gran carrera Por aquí ha quedado Tad Fuera de la piscina Busquemos Al ganador Que ha sido Número 25 Brookside Felicidades Y clasifica Para la carrera final Ahora tendremos Una carrera Con los corredores De la Copa Pistón 82 Darren J.D. McPillar Spirit Comet Número 21 80 Rex Rebler Y Jaxo Storm Terry Cargas Con el 31 Dynaco Cruz Ramirez Brian Spark Con el 52 33 Dual Choromen Ahora descubramos A nuestro corredor Sorpresa Quien será Y nos dice Que es uno De la serie Corredores De la Copa Pistón Aquí lo tenemos Wow Hermoso Dynacast Y aquí lo apreciamos En su bonito paquete Saquémoslo Para poderlo revisar Aquí lo tenemos Te presento El número 15 Patrocinado Por Easy Arrow Con el nombre Car Clutchin Hermoso carrito Mayormente azul Él aparece En la película Cars 3 Si ustedes saben En que parten Déjenme saber En los comentarios Aquí tenemos A los corredores De la Copa Pistón Salir a toda velocidad Lo seguimos de cerca Y miramos que Brian Spark Se va de lado Choca Rex Rebler Dar un choque Ahora el Spirit Comet Choca contra la pared Dougal Choroman Sigue de lado Aquí miramos A Terry Cargas Y pero ¿Quién ha ganado? Con la tercera cámara Miramos toda la acción Y miramos que todos Salieron al mismo tiempo Jackson Storm Va adelante Sigue adelante Brian Spark Se fue de lado Y bloquea Nuestro nuevo corredor Easy Arrow Dougal Choroman Choca contra todos Y provoca Que Jackson Storm Pide el control Y se va de lado Pero aún continúa En segundo lugar Ahora el número 31 Vuelve a chocar con Jackson Storm Y le toma la delantera Wow Que gran carrera Hasta el final Y aquí miramos El resto de los corredores Que han llegado Al agua patos En la repetición final Miramos como claramente Que el número 33 Fue el primero Que cruzó la línea de la meta Seguido por Terry Cargas Y Jackson Storm En tercer lugar Una gran carrera Pero el corredor Que estará avanzando Para la carrera final Es Dual Choroman Felicidades Continuamos con nuestra Siguiente carrera Con Floyd Nick Sticker Metálico Ramón El Sheriff Sally Rayo McQueen Con llantas blancas También ha llegado El General Filmor Con su combustible Ecológico Y Mate Veamos estos amigos De Redor Spring Y aquí tenemos A nuestro invitado Sorpresa ¿Quién será? Aquí lo tenemos Wow Hermoso Dycast De la serie Redor Spring Aquí lo tenemos Te presento A Edwin Kranz Este hermoso Autito verde Con llantas blancas Y rines verdes También Una bonita decoración De este carrito Antiguo Que ha llegado A competir Con sus amigos Ahí lo tenemos Salen a toda velocidad Y ha visto unos choques Y algunos han llegado A la piscina Los seguimos de cerca Y miramos que Sheriff Ha tomado la delantera Seguido por Ramón Y también Sally Aquí tenemos Aquí tenemos a los dos carros Más rápido Sheriff y Ramón Sheriff continúa A darse un gran clavado Y aquí tenemos El resto de los corredores Que han llegado Con la tercera cámara Miramos toda la acción Wow Diez corredores Saliendo a toda velocidad Pero algunos Se empiezan a quedar Y miramos Sheriff Adelante Seguido por Ramón Sally en tercer lugar El nuevo corredor Edwin Una gran batalla Con Rayo McQueen Sheriff adelante Edwin Manda a Rayo McQueen Casi fuera de la pista Pero Rayo McQueen Resiste Y llega a la piscina Wow Que gran batalla Y al final Tenemos unos corredores Que han chocado En la repetición final Miramos como claramente El carro de policía Fue el primero Que llegó Wow Y aquí tenemos El ataque de los corredores Contra los tiburones Una gran carrera Pero a quien terminó El general Mate Fillmore Y Floyd Han quedado fuera de la piscina El ganador Ha sido Sherry Felicidades Y clasifica Para la carrera final Ahora veamos A corredores De la copa pistón Fuel Taxon Ha llegado Spike Fuel Up Con el número 5 Rostis Cruz Ramirez Murray Clutchmore H.J. Hollis Corredor de la nueva generación 33 Ed Chunkon 117 Ralph Carlow 70 Floyd Mayhill Y Metallico Bobby Sweet Veamos a nuestro corredor sorpresa Wow Aquí lo tenemos Un autito De la serie Dynaco 400 Veámoslo Aquí lo tenemos Te presento Marlo Clutchet Mckay Es el oficial De seguridad En el circuito De carreras Y esta vez Ha llegado A participar Con los corredores Apareció En la película De Cars 1 Ahí los tenemos Salir a toda velocidad Hasta la piscina Los seguimos Con la cámara lenta Para mirar Toda la acción Número 92 Toma la delantera Seguido por Floyd Mayfield Floyd Mayfield Tiene algunos problemas 92 Tiene adelante Wow Con la tercera cámara Miramos toda la acción Y salieron Al mismo tiempo El oficial Se va de lado Bloquea A los dos corredores De la nueva generación 92 Toma la delantera Número 70 Está tratando De alcanzar Bobby Sweet Metallico Se va de lado Y parece que se sale Tiene problemas Pero continúa 92 Hasta la piscina Floyd Mayfield Tiene problemas Y parece que al final Bobby Sweet Lo pasó Y al final Tenemos el resto De los corredores Que han llegado A darse Un gran chapuzón Aquí miramos Claramente Como el 92 Fue el primero Que cruzó La línea De la meta Wow Número 70 En segundo lugar Y tercero Bobby Sweet Y aquí tenemos El resto de corredores Atacar A los tiburones Pero no nos ha quedado De duda Murray Clutchborn Ha sido el ganador Para avanzar A la carrera final Continuamos con los corredores Del centro de carreras Rostis Cruz Ramírez Rayo McQueen Del centro de carreras Y Steelens Ha llegado con los estudiantes Veamos Quien es el corredor sorpresa En esta carrera Es uno de la serie Dynaco 400 Wow Aquí lo tenemos Hermoso carrito Saquémoslo Para poderlo apreciar Aquí lo tenemos Te presento A James Clean Air Con el número 61 Y patrocinado Por Vito Line Corredor de la Copa Pistón La primera generación De la primera película Y ha llegado A participar Ahí tenemos Esta gran batalla De carreras Salen a toda velocidad Los seguimos Con la cámara GoPro Y miramos que Ronald va adelante Con el alerón verde Shirira Y el número 19 También tienen Una gran batalla Wow Quien ha ganado Aquí tenemos Otra acción De la batalla Wow Gabriel se va de lado Gabriel pierde control Ronald mantiene El liderato Sterling Se va contra Ronald Y lo choca Y después Sterling pierde control Y tenemos Una gran batalla Con James En Shirira Uno va a ganar Van iguales Shirira Casi saca El número 19 Wow Y aquí tenemos El resto De corredores Que finalmente Ha llegado A la piscina Los miraremos Con la tercera cámara Para ver Quien ha ganado Claramente Con la cámara Super lenta Miramos que El corredor Con el alerón rosado Fue el primero Que cruzó La línea De la meta Segundo lugar Fue el James Y tercero Ronald Wow Que gran carrera Y finalmente Cruz Ramirez Ha llegado Con sus estudiantes De carreras A darse Un gran chapuzón Ha sido Una gran carrera Pero el ganador Ha sido El número 70 Del centro de carreras Rostis Shirira James Cleaner Lo hizo muy bien Estuvo cerca Continuamos Con los corredores De Thomas Beale Fabuloso Hatsuhornen Keol Weather Punchy White Power Jaxustor Fabuloso Rayo McQueen Y muchos más Ahora descubramos A nuestro corredor Sorpresa Quien será Es uno de la serie Duck Pilotos de carrera Wow Aquí lo tenemos A este hermoso Nuevo corredor Y aquí lo apreciamos En su paquete Muy bien amigos Saquémoslo Para poderlo revisar Aquí lo tenemos Te presento El número 9 Con el nombre Sling Hood Y patrocinado Por Slug Cola Que parece Que es un refresco Es de Bristol Tennessee Hermoso autito Que lo miraremos En acción Aquí lo podemos Comparar Con la versión De leyendas De Thomas Beale Y Keol Weather Su pintura Decoración Fue basado En este corredor Tal vez Keol Es un gran admirador De él Ahí tenemos Esta gran carrera De leyendas De Thomas Beale Y corredores Del tiempo De Don Hatsu Con la acción De cerca Podemos ver Que el carro blanco Que es Redmaker Toma la delantera Aquí tenemos A fabuloso Rayo McQueen Y nuestro nuevo Corredor 9 Wow Algo pasó Aquí tenemos La China una vez más Y miramos Que 36 Adelante Fabuloso Hudson Horn Se está quedando El nuevo Corredor 9 También Adelante Tenemos una batalla Con el número 54 Que choca Contra Redmaker Lo manda a la pared Y pierde control Tercer lugar Fabuloso Rayo McQueen Cuarto El número 9 Se van para la pared Se van para el lado Pierden el control Y se han ido Para afuera Wow Y ahí miramos A la cámara Llegar contra el tiburón Todd Hudson También choca Contra el tiburón Con la cámara Super lenta Miraremos Quien cruzó Primero La línea de la meta Ahí lo tenemos El número 54 Fue el primero Pasándole a darle Un coscornazo Al tiburón Y tenemos El resto De los corredores Que también Han llegado A darse Un gran chapuzón Ha sido Una gran carrera Algunos corredores Terminaron Fuera de la rampa Pero el ganador Ha sido El número 54 Felicidades Hercabler Veamos nuestra última carrera Con los corredores Del gran premio mundial Con Lewis Hamilton Rayo McQueen Max Schneider Miguel Caminos Francesco También ha llegado Shoot to the Rocky Raúl Carla Veloso En RIP Veamos A que corredor Sorpresa Encontramos Para esta carrera De esto Solamente nos hace Falta uno Aquí lo tenemos Wow Hermoso Carrito verde De la serie El gran premio mundial Aquí viene Te presento A Cruz Busoro Este Hermoso Volkswagen Viene con Sus micrófonos Y audiculares Para dar Instrucciones A las carreras Este Autito Es el jefe De las carreras De Carla Veloso Aquí podemos ver Como casi tienen Los mismos colores Y ha llegado A competir Con ella Aquí tenemos Los corredores Internacionales Salir a toda velocidad Los seguimos De cerca Y miramos Que Max Toma la delantera Seguido por Miguel Caminos Ahí miramos A dos corredores Que bajan A toda velocidad Pero Quien ha ganado Amigos Con la tercera Cámara Miramos Toda la acción Wow Rayo McQueen Salió mal Rayo McQueen Se le punchó Una de la llanta Ahora choca Contra Cruz Busoro Adelante Tenemos el corredor De Alemania Seguido por Francesco De Italia Lewis Hamilton Los trata tanto De alcanzar Choca contra Raúl Miguel Caminos Va en cuarto lugar Y toma velocidad Y trata de alcanzarlos Y Lewis Hamilton Choca contra El tiburón Raúl Ha llegado A darse Un gran chapuzón Aquí lo miramos Claramente Max Eschneol Llega con un gran ataque Y cruza primero La línea de la meta También Cruz Busoro Ha llegado Con otro ataque Y finalmente Rayo Llega lentamente A darse un clavado Una gran carrera Amigos Pero el ganador Ha sido El corredor De Alemania Cuso primero La línea de la meta Hemos tenido Un gran campeonato Con 100 participantes 10 carreras En cada carrera Hemos tenido Un ganador Los ganadores De las primeras batallas Se estarán enfrentando En la carrera final Veamos Al nuevo Ponchi Huaypao Cerca el Sheriff En Sherwira Pero quien ha ganado Miraremos la acción Una vez más Wow Aquí los tenemos Dot Hudson Se ha quedado atrás Adelante tenemos A Brookside Y el carro de Alemania Ponchi Huaypao Chocan contra el Brookside Pierden el control Atrás tenemos A Sherwira Y Sheriff Adelante tenemos El carro de Alemania Max sigue adelante Max continúa Max da un gran salto Y ha ganado Esta carrera Wow Ha sido Una gran carrera Veamos La última repetición Y ahí lo tenemos Max Neol Fue el primero Que cruzó La línea de la meta Y aquí tenemos El resto De corredores Que han llegado A un gran ataque Contra los tiburones Marcos le da Un coscoronazo Al tiburón grande Wow Que gran batalla De carreras Veamos Busquemos Al ganador De esta carrera Marcos No lo fue Ponchi Huaypao Estuvo cerca Herkable Parece que llegó En segundo lugar Brookside Aquí tenemos El ganador El corredor De Alemania Felicidades Ha sido Un gran campeonato Con 100 corredores Pero los finalistas Y el mejor De estos 100 carros Esta vez Ha sido El corredor De Alemania Marcado Con el número 4 Max Neol Felicidades Segundo lugar Herkable Tercer lugar El Sheriff Felicidades A todos los participantes Por un gran espectáculo De carreras Aquí tenemos A los 10 nuevos carritos Que hemos revisado Hoy Con el número 90 Ponchi Huaypao Merlot Cluchet Doug Hudson Con el número 61 James Clean Earl Bill Raves También Corredor de la Copa Pistol Carl Cluchet Cruz Busoro Con el número 9 Slink Antonio Veloce Excelente Edwin Crank Los que puedan Comentarme Déjenme saber Cuál les ha gustado más Cuál ha sido su favorito Gracias a todos Por haber mirado este video No se te olvide Hacerle un click En me gusta Maniques para arriba Y compártelo Con tus amigos Y para no perderte Ninguno de los videos Suscríbanse Y les recuerdo A mis amiguitos Que las nuevas reglas De YouTube Ya no nos permiten Mandar saludos Algunos de ustedes Si son menores De 13 años Ya no van a tener La opción de comentar Tampoco recibirán Notificaciones Cuando ponga Un nuevo video Les recuerdo Que seguiremos Creando videos Muy divertidos Como este No se te olvide Buscar por nuestro canal Hasta la próxima amigos